La noche de este domingo, algunas personas habitantes de la calle 25 entre las 13 a la 15 escucharon unas detonaciones, al parecer disparos. Según versiones, por este hecho habría resultado una persona herida, pero oficialmente ninguna autoridad ha hecho referencia a lo ocurrido. Sobre la noche de este domingo 6 de septiembre, en este sector del barrio Jorge Elías de Gaitán, del norte de Buga.